¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Buenos días, amigos! ¡Hola, Óscar! ¡Vean cómo amanecimos el día de hoy! Obviamente, ayer ya no pudimos abrir los regalos que nos hizo tarde y Óscar se durmió, pero Óscar está listo, ¿verdad? Óscar, felicidades. Hoy es tu verdadero cumpleaños. Que cumplas muchos, muchos años más. ¿Tres? ¿Cuántos cumples? Tres. 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 No, cuatro. Tres. Felicidades, papi. ¿Te divertiste en tu fiesta? Sí. Sí. Más tarde les voy a contar todo lo de la fiesta porque vamos despertando. Son siete de la mañana. ¿Cómo la ven domingo? Pero bueno, estos niños quieren abrir los regalos. Ándale, empieza Óscar para que abra los regalos. ¡Guau! 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 ¡Es Spider-Man Óscar! ¡Qué padrísimo! ¿Te gusta? ¡Gracias! ¿Cómo se dice? ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Gracias! ¡Qué lucha! ¡El cine es el abismo! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Los días! ¡Wow! ¡Oscar de Superman! ¡Oh, Dios mío! ¡Otro superhéroe! ¡Dos superhéroes! ¡Qué padres, Oscar! ¡Wow! ¡Papá! 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 Miren esto también qué padre, se la regalaron también de cumpleaños y eso es de sus regalos favoritos. Miren su balón también de Spider con su portería de fútbol. ¡Hola, hola! ¡Buenos días, amigas! Hoy es domingo, ahora sí les voy dando la cara. ¡Hola, Oscar! ¡Hola, Sebas! ¡Hola, Oscarote! Oigan, pues hoy venimos, bueno, ahorita venimos saliendo de la congrega, fuimos a la iglesia. En la mañana ya vieron que Oscarito se levantó muy temprano y quiso abrir sus regalos. Pero ya supe por qué se levantó temprano, fue porque fue el cambio de horario, entonces, pues ellos sí tienen su reloj. Nada más que yo dije, ¡ay, qué temprano! Pero no, solo fue eso el cambio de horario. Y bueno, ya saben, ya lo vieron, está encantadísimo con todos sus regalos, regalaron muchísimas cosas. ¿Te gustaron tus regalos, papá? Sí, de Spider-Man, ¿verdad? Muchas cosas muy lindas, muchísimas gracias a todos los que fueron con nosotros. Todos los que vieron ahí compartiendo por sus regalitos, sus detalles, sus felicitaciones. Muchas, muchas gracias. Oscar se la pasó increíble todo su cumpleaños. Y pues hoy, que es el mero día, bueno, quisimos ir a dar gracias a Dios. Y también ahorita vamos a ir a comer, al parecer vamos a ir a comer hamburguesas. Pero bueno, hoy me los traigo conmigo, ya saben, para seguirles grabando. Así que acompáñennos, amigos. Hola, amigos, llegamos a comer, aquí estamos. ¿Quién está aquí? Hola, hola, hola. ¿Cómo es tu cumpleaños? ¿Es tu cumpleaños? Ya tenemos mucha hambre. Y es un lugar que se llama... Ahorita les digo, pero está en Town Square. Y hoy les voy a decir a ver qué tal está. Virvia de Narnia. ¡Ay, vean lo que me acaba de llegar! ¡Qué rico mi hamburguesa de Cirlón! Vamos a ver qué tal está. Oigan, a Oscar se le cumple su máximo. Es alguien que ama venir al cine. Entonces, ¡vas a venir al cine! Está una película de niños, Los Locos Adams. Creo que ya ven porque es temporada de Halloween y esas ondas. Pero bueno, está Maléfica y Los Locos Adams. Vamos a ver a Los Locos Adams, que es caricatura. Y bueno, ya comimos súper rico. Ahorita vamos a ir a dar la vuelta, a esperar. Hace frío. Aquí, bueno, quienes conocen aquí, Town Square, es como un lugar abierto y siempre hace viento y frío. Así que voy a ir por Chavarrita. Vamos a ir a dar la vuelta. Pero ahorita vamos a entrar al cine con este niño para que sea muy feliz. ¡Gracias! 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 Miren cómo hay ofrendas. Es que como aquí ya ven que se celebra ahorita lo que es Halloween y Día de Muertos. Pues por eso hay tanta cosa. Ya saben, esto es tradicional de acá de México. Igual no todos lo celebramos porque pues algunos no lo celebramos. Pero sí es muy tradicional de por acá. Vean lo que me acabo de encontrar aquí en Town Square. Esto Cinnamon me encanta. No puedo creer que ya estén aquí. No lo puedo creer. A ver, les voy a enseñar otro que hay que ir. Vean también lo que abrió por allá. Ya ven que antes venía y no había nada. Miren, ya abrió mi tienda. Una de mis tiendas que me gustan. Y por allá también Sara Home. Que amo Sara Home. Y esta ya saben que también amo Tufuera. Y por allá está Sebastián y Oso. Las películas que lo vamos a ver. La, 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 la. El sema está bien. Vean que rico. Palomitas con rufles. Y pedimos un fustín, un chocolate. ¿Y los cafés? ¿Los cafés? Un tamada. Ah, y también pedimos frappé por allá. Oscar, ¿estás listo? Sí. 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 ¿Cuál vas a ver? La, la, la. Tiririrín. Tiririrín. Esa va a verse otra. Y Sebas ya cayó. Gracias a Dios. Amigos, oigan, venimos llegando a la casa. Gracias a Dios nos las pasamos súper bien. ¿Cómo va? Ah, ¿te gustó el cine? Sí. Puma, puma. ¿Quién sabe? Creo que algo de la película está cantando Oscar, pero no lo entiendo muy bien. Muchas gracias. Les mandamos muchos besitos. Adiós. Hasta el próximo vlog. Bendiciones. Bye. Bye. Babu, babu, babu. Bye. Bye. Caca, caca, caca.